Entre la brisa marinera y en una pequeña urbanización donde sus casitas son de colores y son muy bonitas, todas apiñaditas, nos dan como una sensación de tranquilidad y de estar en un lugar que es muy, muy parecido a Venecia. Un espléndido y lindo silencio y podemos estar con nuestra familia compartiendo. Cómo está compuesta la urbanización, les voy a estar comentando un poco, está muy, muy hermosa. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento de poderles mostrar el Porza Playa, como le dicen aquí, la pequeña Venecia. Y bueno, estamos hoy en este lugar. ¡Wow! De verdad que estoy muy contento de estar el día de hoy aquí. Miren qué belleza, cómo se ve esto, es como si estuviéramos en Venecia, miren. Es increíble, es una sensación espectacular, no sé cómo describírselo. No sabía que eso estaba aquí en Valencia, España. Está en la nada porque es en toda la punta de la alboraya. Está muy, muy escondido, pero de verdad que vale la pena venir. Y lo que nos ofrece esta urbanización que está aquí es un lugar para alquilar esos yates o botes, como nosotros les llamemos. Y podemos dar un paseo sobre toda esta parte de estos pequeños canales que les estoy mostrando a continuación. Y podemos salir a mar abierto, que les voy a estar enseñando también. Es un lugar muy completo, también podemos alquilar los jet skits o motos de agua, como nosotros les decimos, y pasar un día espectacular. Vemos sus pequeños muelles, miren, donde podemos ingresar. Bueno y como les estaba diciendo, por acá podemos alquilar lo que son las motos de agua, los jet skits, que están muy, muy completos. La verdad su precio lo desconozco, pero voy a ver si puedo preguntarles a las personas que los alquilan para informarles a ustedes cuánto es el costo de esto. Por aquí es donde ingresamos nosotros para preguntar los precios de las motos de agua y este hermoso restaurante que se llama el Porza Playa. Aquí en este lugar es donde podemos preguntar a cuánto se alquila. Ahí está la página de ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ellos me han dado ese flyer y me han explicado muy bien dónde podemos alquilarlo, cómo y cuánto. Alquilar uno de esos jet skits cuesta 90 euros la hora. Ese es el precio que le pregunté a mi amigo. Yo creo que está bien, no me parece muy caro. Un lugar muy, muy turístico. Venir, comerse alguito, tomarse la famosa horchata, que es de lo mejor que hay aquí. Podemos encontrar también bonitos restaurantes. Miren este que está justamente enfrente de las motos de agua. Mientras comemos podemos disfrutar de esta hermosa vista. Ya dimos toda la vuelta hasta llegar a la plaza principal que es la que les voy a estar enseñando. De haber bordeado toda esa parte, haciendo como una especie de U. Estamos aquí en la famosa plaza de la señora. Ese lugar es principal. Las personas se vienen acá a almorzar, a tomarse algo. Me han dicho que la horchata es muy, muy famosa. A comerse unos pequeños, como le dicen aquí. Y es un lugar para también venir a descansar, tomarse un respiro y para seguir con este hermoso paseo. ¡Gracias! 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 Lo que les he estado diciendo amigos, miren, se pueden encontrar alquiler. Se encuentran en este lugar disponible una casa en alquiler. Cuesta creerlo porque es un lugar que es muy concurrido por las personas, es muy turístico. Pero bueno, hay personas que ya llevan demasiado tiempo viviendo acá y como todo, pues ya se han aburrido o han decidido, pues, tener otro tipo de ambiente. Entonces, pues, encontramos estas casas. Esto es para una persona que quiera vivir bastante tiempo, pienso yo, porque cuando hay estos letreros así, es porque es para largos plazos. Que no sé cuánto costará, pero, pues, tampoco creo que sea muy, muy barato alquilar una casa aquí, no sé, ¿vale la pena o no vale la pena? Me han dicho que por ser hoy domingo me iba a costar un poquito grabar por las personas, por todo eso, pero, miren, absolutamente solo. Entonces, me doy por bien servido porque puedo mostrarles con tranquilidad, enseñarles sus casas, enseñarles los canales tan bonitos que tienen, miren. Y obviamente sus embarcaciones que lo adornan. Cabe resaltar aquí que desde que llegué a este lugar está todo muy limpio, miren, no encuentra uno ni una sola basura. Lo que se ve son las hojitas de los árboles que obviamente cae por el viento que hace aquí, por la brisa. Pero de resto está todo súper, súper limpio y es un lugar que, a pesar de que fue construido en 1980, está en muy buen estado. Sus casas, pues, tienen el deterioro, si se puede decir así, normal. Pero las personas la han cuidado súper bien y también organizado. Cada barco, pues, o bote o lancha, como le llamemos, está bien acomodada, miren. Miren, esta embarcación tan bonita, tan pequeñita. Miren, parece como de juguete. Wow, está chévere, me gusta. Dice un verano azul. Y allá en el fondo podemos ver la parte, en la zona costera, la alboraya. Lo que les estaba comentando, vamos a ver si les puedo mostrar un pedacito de esa zona de allá. Más conocido como la pequeña Venecia, que dan por sobrenombre sus habitantes. Ya da idea de que estamos en uno de los rincones del litoral mediterráneo español más lindos y más hermosos de aquí de Valencia. Miren este fondo con sus hermosos canales y sus bellas casas de colores. También podemos ver muchas personas que están por aquí de turista, están paseando. Para tomarse unas buenas foticos. Para disfrutar de la vida, del buen ambiente, de las buenas amistades. Aquí les estoy mostrando un ejemplo mientras grabamos. Estamos aquí bordeando toda esta urbanización. Ya casi vamos a terminar. Y hemos llegado amigos. Llegamos a la otra punta del Forza Playa. Muy, muy grande. No es tan pequeño como dicen. Y es muy bonito. Y ahorita les voy a mostrar la parte del puerto. ¿Se acuerdan de las embarcaciones que les estaba mostrando? Que están allá en la parte principal de la zona residencial. Ellas salen por aquí, por este canal. Miren todo lo que tienen para recorrer. Y bueno amigos, ya hemos finalizado con el video de hoy. Pero no sin antes mostrarles esta cruzavista. Por acá se puede ver toda esa zona residencial. Del famoso Forza Playa. Y estoy muy, muy contento de poder llegar hasta aquí. Y ahorita sí, nos despedimos de este maravilloso lugar. Espero les haya encantado el video como a mí. Y nada, nos veremos en una próxima ocasión. Hoy estamos aquí en el Forza Playa. Y mañana en cualquier parte del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!